Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Una de las preguntas frecuentes que me hacéis, ya desde hace tiempo, es ¿Qué significa Namaste? ¿Qué significa In Lakich? ¿Qué significa Jalaquim? Bien, son palabras que encierran un gran concepto de eso, del todo, y al todo que arranca desde cada uno, desde ese gemelo precioso que es cada hermano nuestro que tenemos frente a nosotros. Ya digo que, siempre os cuento que me encantan esas viejas historietas, por llamarlo de alguna manera, de los sabios de la antigüedad. Suelo, eso, cavilar sobre ellas e incluso eso, poder sacar nuevas historias no exactamente copiando la idea, no por copiarla o no copiarla, sino además añadiéndole tu propio punto, quizás eso, tu propia poda a esa planta que está creciendo, para darle tu puntito. Ya digo que desde siempre hay unas señas, unas muestras, unos rastros, desde todas las épocas, épocas inimaginables, al menos para mí, hasta hace unos años. Son señas que nos muestran algo que hay tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros y que, al igual que va evolucionando, digamos, cada año, desde su inicio en el invierno, por llamarlo de alguna manera, aunque no era en la antigüedad, ese es el verdadero inicio, pero bueno, desde el invierno hasta que llega otra vez el invierno, o sea, lo mismo que recorre, por ejemplo, esa luz solar, esas temperaturas, esos cambios que sufrimos y que vemos incluso que eso, que plantas que empiezan a crecer, pues bueno, en un año, digamos que cogen consistencia y otras en ese mismo año pasan a mejor vida, o sea, crecen, dan fruto y mueren, pero eso, dan también semillas. Quizá recordando esto es como estos sabios nos querían mostrar eso, esos dichos de si la semilla no muere, la planta no nace. Quizá al saludar con ese saludo, ese, ya digo, ese namasté, ese namasté con que se saludaban, incluso hoy en día, no es un saludo que me haya yo inventado, ni mucho menos, es un saludo, digamos, de esas culturas, digamos, de los budas, esas culturas instaladas en la India, en China, que eso, son las mismas culturas, son los mismos sabios que iban repartiendo en las mismas épocas, si bien unos de, con eso, con unos atributos y otros con otros, pero a la final su legado, su mensaje era el mismo, aunque también en distintas culturas nos dejaron ese legado de esos manipuladores de eso, de nuestra realidad, esos duplicadores de realidades, que quizá taparían de muchas formas su legado y su mensaje. Ya digo que estas culturas indias, por llamarlo de alguna manera, hindúes, mejor dicho, ya sabéis que yo el vocabulario es lo que me pilla sobre la marcha, y creo que al igual que hay palabras que quizá algunos no cojáis, si utilizase un lenguaje oficioso, cosa que no utilizo, en primer lugar, porque tampoco lo tengo, entre mis facultades, digamos, entre mi aprendizaje, quizá esmerarme algo más en el vocabulario, sí, pero, no sé, es mi forma de hablar, muchachos. Quizá tampoco es la que utilizo del todo normalmente, pero suelo, eso, acoplarme a lo que soy, no a lo que quiero que vea a alguien para que le guste más una cosa que no soy. Esto es lo que hay, muchachos. Como os digo, que el namaste este, pues, ese saludo que venera a ese hermano, a ese gemelo precioso que tienes enfrente, ese que es una entrada a ese Dios que es ese todo, ese puntito que entra, al igual que cada puntito del todo, entra al todo, es una forma de explicarlo. Ya digo que una de las explicaciones, una de las atribuciones, una de las formas de, bueno, una frase un poquito más alargada, que podemos encontrar, ya digo, luego cada uno le añade o le quita o le pone, según se la memoriza o según se la siente o según la expresa, son formas. Ese namaste quiere decir un poco como venero, el universo que dentro de ti reside. Es como eso, ese universo que llevas dentro, al igual que el universo que llevo yo dentro. Y que concentrados en un punto, o llegados a un punto de comprensión o de conciencia, nos haría ver que eso, que somos uno, tanto tú y yo como todo lo demás. Hay una cosa muy clara, de que eso lo tengamos asimilado, de que de verdad asimilas, que soy un universo igual de grande que tú, y tú eres un universo igual de grande que yo. Y que cuantas más conciencias estén en ese punto, cuantas más conciencias asimilen que juntos son mucho más. Mucha gente se pregunta así, ¿qué hacemos con decir? Vale, sí, nosotros somos, ahí es donde hay que ceñirse un poco a las posibilidades. O sea, daros cuenta que cuanta más gente hay en un sitio, todos remando en la misma dirección, sin, como le digo a algunos amigos, sin jefes ni amos ni dueños, sin uno que sea el jefe ni los que mandan ni los que dicen, bueno, este ya es lo bueno. No, no, no. Si de verdad todos remamos en la misma dirección, aquel que quiera erigir su, ese, no rema en la misma dirección, rema en su dirección. De que la gente empieza a aportar ideas y ve todo el que sabe algo, ve que todos van mostrando lo que sabe, él también lo aporta, tanto las ideas como el trabajo, como el esfuerzo, como eso, la vida, en nuestra vida es, pongamos un trabajo para ayudar a algo. Si volvemos, si hay reencarnaciones como todas estas culturas y todos estos sabios de la antigüedad nos explican, de algún modo, como os he dicho, como el año, después de un año llega otro, pues un poquito eso. Ya digo que, de que asimilemos esto, quizá, es cuando de verdad podemos decir, tú o yo, que estamos despiertos, pero asimilarlo de verdad, no decir, bueno, sí, yo lo sé, me sé la frase. No. Yo sé que hay mucha gente, muchas personas que incluso le dicen dormidos a otros, quizá muchas veces por cualquier discrepancia en cualquier conversación, en cualquier palabra no bien utilizada o no bien entendida, pero simplemente son eso, roces que hacen que no haya esa conjunción entre todo. Daros cuenta, ya digo que hay mucha gente que se cree que despertar es, bueno, darse cuenta de que está todo dentro de uno, o sea que tú mismo te puedes mejorar tu vida como el secreto. Muchas personas se creen que eso es despertar, ver que tu vida mejora, ver que en realidad vas intentando cumplir tus pasos, vas centrándote en que tú eres lo principal. Aunque muchas personas saben que el ego es el principal enemigo de, bueno, de esa conciencia universal, el ego. Tiene muchas trampas el ego. Al igual que esto duplica los dores de realidades, pues eso, han sabido vestir o disfrazar de muchos colores el ego de las personas, para que nosotros mismos no lo reconozcamos. Pero ya digo que, de que asimilemos que, eso, que todos juntos somos lo más grande, lo más grande que hay es todo y todos juntos. Hay una historieja que se me quedó, yo recuerdo hace unos años, me encantaba esto de las bolas del dragón, Goku, se salía Goku. Yo siempre me han gustado mucho las historias estas fantásticas, en todas veía algo que me, eso, que me llamaba la atención sobremanera. De estas historias lo que más me gustaba era de que este Goku se encomendaba a eso, a la tierra, a la fuerza de todos sus hermanos, a la fuerza que tenía tanto las entrañas de la tierra como cada ser vivo de ella, para eso, para unir ese, esa fuerza contra algún enemigo en común que tenía esa mamá tierra. Es un buen ejemplo, es ese camino que me gustaría aprender, porque creo que lo estoy aprendiendo, creo que estoy intentando aprenderlo. Es el camino de que, bueno, cada vez que enseñas algo, también aprendes algo. Daros cuenta que siempre lo he dicho, a los que me conocéis de más tiempo siempre lo he comentado, esto va creciendo, pero no por decirlo, sabéis que eso es un dicho que lo dice todo el mundo. Eso pasa como lo de, por las buenas soy muy malo y por las malas, o sea, por las buenas soy muy bueno y por las malas soy muy malo. Eso lo dice todo el mundo. Eso pasa lo mismo. Aquí, de lo que se trata es de sumar todo un granito, porque daros cuenta que cada día enseño a muchos amigos, por ejemplo, a una cosa que no saben o una duda que tienen, sí, pero cada día vosotros me enseñáis a mí mucho más, para volver a mostrarlo. O sea, ese es el camino, coger toda la fuerza de todos, pero devolverla, no guardarla. Ahí es quizá donde está el secreto de esos manipuladores de realidades. Quizá con el mismo conocimiento que unos se ganaron nuestro respeto en la antigüedad, aquellos maestros antiguos que se ganaban el respeto de la gente por su eso, por el bien que le hacían al todo, por sus enseñanzas y sus consejos y su sabiduría. Son conceptos, muchachos, que tenemos que ir viendo y quizá esto todo se trata como aquel genio de la botella. Quizá simplemente tenga que haber un verdadero deseo para que ese genio se libere de la botella. Quizá ese gran genio somos nosotros. Encerrados en esta cúpula, por decirlo de alguna manera, que podría ser esa botella. Quizá ese genio en libertad sea mucho más grande, porque quizá pueda conceder todo lo bueno a todo el mundo. No simplemente traer deseos esperando que alguien se acuerde de liberarlo en el tercero. Y bueno, muchachos, pues supongo que, como también decían los mayas emulando a esos maestros o budas, ya digo, no. Hala Kim era su tú que eres otro yo. Y In La Kids, ya sabes, soy otro tú.